Bueno, precisamente venimos a hablar hoy con una experta en carros, ella tiene mucha experiencia, ha trabajado en dealers, diferentes dealers, entonces conoce bien a fondo lo que pasa con los carros cuando tú quieres comprar ese carro, ¿no es así? Así es, definitivamente queremos introducir una nueva manera de comprar un carro, queremos enseñarle a la gente que hay muchas diferentes maneras de poder comprar un carro, no necesariamente tienen que ir al dealership. Bueno, mi empresa se llama Accuracy Auto Sales and Leasing, lo que somos es un broker de carros, lo que hacemos es simplemente facilitamos la transacción entre el cliente y el dealership. No hay necesidad de que vaya alguien a un dealership y compren un carro, nosotros podemos hacer todo por medio del teléfono. Si vamos a decir, tú estás interesada en un carro, tú me hablas y me dices, ok Roxana, yo estoy interesada en este carro o en este tipo de carro, vamos a decir un SUV o un sedan o el carro que sea, un carro nuevo. Entonces lo que nosotros hacemos es no solamente trabajamos con un dealership, trabajamos con varios dealerships, entonces eso nos ayuda a nosotros para poder conseguirles el mejor precio al cliente y poder negociar con varios. Entonces el dealership que me dé el mejor precio a mí, entonces ese es el dealership que el cliente va a usar. El cliente está en su casa, el cliente me habla a mí y me dice, ok Roxana, este es el carro que estoy buscando. Yo hago todo, yo negocio el precio con el dealership y yo voy y le entrego el carro al cliente hasta la puerta de su casa y también el paperwork lo vamos y se lo entregamos al cliente. Entonces el cliente está en su casa firmando los papeles con el carro nuevo, con placa, seguro, todo. Nosotros nos encargamos de todo. Así es amigos y amigas, aquí ustedes tienen una gran opción de adquirir su carro nuevo, entonces los invitamos simplemente a que visiten Acutacy, Auto Sales and Leasing y Roxana, pues Roxana Serna, ella les va a dar la mejor asesoría y a que usted salga manejando su carro nuevo. Muchas gracias Airo, como siempre es un placer. Entonces nos despedimos, hasta una próxima amigos y amigas y los esperamos aquí en Don Island Latino Magazine and TV. Gracias a todos por ver el video.